Y siempre pensando en ti, a cada segundo que me sale pienso mal Y no se como evitar lo que siento por ti Es que mi vida llego, fue por medio de Dios Desde que te conocí, cantaba y sentí que tu mirada descansaba en mí Sentí latir mi corazón y me nací de inspiración Esta canción la hice para ti con todo mi amor Y pienso en ti mi corazón, en tu sonrisa y en tu voz En cada instante que te pienso, estás tú Y pienso en ti mi corazón cuando te marcha sin hablar En tu mirada veo el calor de nuestro amor Y pienso en ti mi corazón, en tu sonrisa y en tu voz En cada instante que te pienso, estás tú Y pienso en ti mi corazón cuando te marcha sin hablar En tu mirada veo el calor de nuestro amor Para mi Colombia Para todo el mundo con sabor Y pienso en ti mi corazón, en tu sonrisa y en tu voz Y pienso en ti, y pienso en ti Oye, porque tú eres la niña de mi inspiración Y pienso en ti mi corazón, porque te quiero, porque te adoro Y pienso en ti, que eres tú la kirchña de mis sueños Y pienso en ti mi corazón cuando te marcha sin hablar Y con mi dada veo el calor de nuestro amor Y con mi dada veo el calor de nuestro amor